Petro Necesita a Maduro, por Fernando Álvarez El silencio cómplice del presidente Gustavo Petro en las primeras de cambio frente al evidente robo de las elecciones en Venezuela por parte del dictador Nicolás Maduro no es gratuito, y no era por prudencia que Petro se tomaba su tiempo para trinar tibiamente que espera que se aclarar en las dudas en las actas para dar una solución en el vecino país, sino por miedo a que los hechos terminen por demostrar que Maduro debe abandonar el poder y respetar la voluntad de los venezolanos, o sea que debe irse con su música para otra parte, eso fue lo que silenció al presidente de Colombia durante tres días, porque Maduro es una de las patas del trípode en que está montada la jugada que permitiría la reelección de Petro, por eso su trino aguado y tardío habla de negociación y de veeduría internacional, no reconoce triunfo ni valía resultados, ya siente los pasos de animal grande que más temprano que tarde derribarán esta dictadura, y es que si hay elecciones en Colombia en el 2026, porque hay muchos sectores que lo dudan, Maduro es clave para la reelección del presidente Petro, para su constituyente, su fast track, su paz total y para lograr cambiar el articulito que le facilite quedarse en el poder y de paso le permita emular a su camarada y alumno, que luego se le volvió profesor, Hugo Chávez, con el propósito de intentar perpetuarse en la silla presidencial de Colombia como los hacen los dictadores que se alinean con el socialismo del siglo XXI. Los petristas ya han iniciado todos los caminos, o mejor, han comenzado todas las formas de lucha para que Petro se quede, eso es parte de su ADN, lograr instaurar la dictadura, llámese el proletariado, llámese progresista o socialista del siglo XXI, llámese representante del foro de Sao Paulo, o simplemente no se llame, pero que se ejerza con las concepciones totalitarias de la izquierda. El grupo cercano que rodea al presidente colombiano sabe que este necesita que Maduro se quede para poder alimentar la idea de que Petro se quede. Necesita que Venezuela siga amparando guerrilleros, narco-guerrilleros, narcos y delincuentes de todos los pelambres que hoy se refugian en ese país, ya que son el soporte económico y electoral para sus planes reeleccionistas. Delincuencia que cuenta con la protección del gobierno venezolano, incluso por petición expresa de Gustavo Petro, como lo dejan ver las insinuaciones amenazantes de Diosdado Cabello, quien además le mostró los dientes respecto de los secretos que soltaría al mundo sobre la financiación a su campaña en caso de que Petro intente desmarcárseles. Petro para ellos es de la casa y cualquier movimiento en falso sobre la coyuntura venezolana puede ser riesgoso y autodestructivo. Si alguien pierde con la posibilidad de que Maduro se vaya es Petro. Si algo está en juego son sus intenciones reeleccionistas. Se adelgazaría rotundamente su aspiración a convocar una constituyente, se debilitarían automáticamente los grupos que lo impulsarían que van desde las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y muchos otros actores delincuenciales que hacen parte de su paz total. De inmediato la correlación de fuerzas entre la oposición y el gobierno colombiano inclinaría al fiel de la balanza. La misma clase política vagabunda que apoya sus reformas por prebendas clientelistas comenzará a correrla cerca. Y a Petro no le quedará más remedio que refugiarse en su laberinto esperando su otoño supuestamente patriarcal. Por eso Petro no madrugó a cantar victoria ni a ponerse en la primera fila de los que desde el propio foro de Sao Paulo salieron a distanciarse del robo descarado de las elecciones como lo hizo Luis Inácio Lula de Brasil o Gabriel Boric de Chile, quien ya es reconocido internacionalmente como un ejemplo contrario por haber aceptado con gallardía las reglas de la democracia siendo un presidente de izquierda cuando un plebiscito no le aprobó su constituyente. Y por otra parte, la oposición colombiana Petro se hincharía con vemencia y se animaría a buscar un candidato que reúna las condiciones para consolidar un bloque de centro, aliado con partidos de centro-derecha, que genere un voto no polarizante contra Petro y que no lleve al país a dar un bandazo en sentido contrario porque Colombia no resiste más ese tensor de las extremas. Petro, al contrario de otras ocasiones en las que se ha apresurado a trinar y decir cosas que escandalizan esta vez ha actuado con mucho tacto y pocotino, como pisando huevos. Porque a pesar de que en vida el dictador Hugo Chávez anunciaba con bombos y platillos que su camarada Gustavo Petro daría mucho que hablar en el mundo, la ineptitud administrativa, los errores conceptuales en lo económico, las reformas populistas y sus acrobacias en temas internacionales no lo han dejado bien parado. Y si a esto se suma que la corrupción política y los escándalos de los funcionarios petristas poco y nada tienen que envidiarle a los de los gobiernos tradicionales anteriores que Petro criticaba por estas mismas razones, pues el panorama no resulta muy alentador para sus pretensiones de atornillarse en el solio de Bolívar. Y todo anuncia que le tocará conformarse con quedarse únicamente con sus sueños de desenvainar otra vez la espada del libertador y jurar en el chimborazo que respetará las leyes de la libertad y la democracia.